¡Suscríbete! Dancing Approval, recorre los primeros metros de carrera, con lucha en la vanguardia, por dentro el número 8, Jane Tarditz, pequeña ventaja, solo el 10, Dancing Approval, que la viene emparejando a dos cuerpos, viene avanzando el 4, Forti y Princesa, al pescuito lo viene haciendo el 11, al Sema Stripe, a tres cuerpos lo viene haciendo el 3, la perla del 11, más abierta viene avanzando el 7, Resquetada Lu, pasan por la señal de los 800 metros, continúan luchando, cabeza, cabeza, por dentro del 8, Jane Tarditz, abierta el 10, Dancing Approval, que empareja y pasa a comandar las competidoras en la parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes, abierta el 10, Dancing Approval, pequeña ventaja, sobre el 8, Jane Tarditz, que se resiste por dentro, empareja y vuelve, va estirando dos cuerpos de ventaja, sobre la competidora número 4, Forti y Princesa, descuenta ya los últimos 300 metros de carrera, en la vanguardia lo viene haciendo la favorita, número 8, Jane Tarditz, va estirando la ventaja, sobre el 10, Dancing Approval, por dentro corre el número 4, Forti y Princesa, descuenta ya los últimos 120 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia el 8, 50 metros finales, se va a imperar el 8, Jane Tarditz, con apreciable ventaja, sobre el 10, Dancing Approval, tercero el 4, Forti y Princesa, y cruzó el disco. Gracias por ver el video.